En las cárceles del país hay 526 casos confirmados de coronavirus, 45 guías penitenciarios y 481 PPLs. De esos, 420 están en la cárcel de Ambato, es decir, únicamente en ese centro penitenciario se registra el 70% del contagio en el sistema carcelario. Pero, ¿qué pasó? El general Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, atribuye el contagio masivo al amotinamiento que se registró el pasado 19 de abril, donde los PPL tuvieron contacto directo con la fuerza pública. A partir de ahí, la población penitenciaria presentó un síndrome gripal, poco generalizado. Y se asegura, mediante un comunicado, que luego de que varios PPL presentaran algunos síntomas gripales, las autoridades del centro cumplieron con el plan de emergencia sanitaria. Y fundamentalmente lo que le tengo que decir a ustedes es que los privados de la libertad han logrado fortalecerse y se encuentran en un buen estado de salud en este momento. Los casos confirmados se registran en cárceles como Esmeraldas, Manaví, Pichincha y el último registro en Chimborazo. De las cuales, 17 casos, perdón, de las cuales 15 son varones y 2 son mujeres. Al sistema carcelario han tenido acceso médicos generales, enfermeras y psicólogos del Ministerio de Salud Pública para poder atender esta emergencia. Hasta el momento, en las cárceles del país se confirman 3 fallecidos por COVID positivo y otros 5 fallecidos más por sospecha de coronavirus. Informo, Marilyn Caramillo.